Cuando me vaya a ver a mi morena Cuando la mire le diré que yo la quiero y que me la voy a llevar Aunque se enoje su mamá porque con ella me quiero casar Cuando la mire le diré que yo la quiero y que me la voy a llevar Aunque se enoje su mamá porque con ella me quiero casar Cuando me vaya a ver a mi morena ya por la colonia del cañaveral Mi sentadita me estaré esperando y un kilo de besos que le voy a dar Para que mire cuando yo la quiero y que una rosa blanca le voy a cortar Para que sepa que yo soy sincero y que yo la quiero le voy a cantar Esta canción que a ella le gusta tanto y que le trae recuerdos del cañaveral Yo me enamoré de ti Por tu forma de pensar No había duda para mi Parecía tan noble y leal que como tonta creí Yo te dije que en mi ser Se formaba un bebé Pero a ti no te importó Ya tenías un nuevo amor Otra víctima tal vez Pero un día vas a llorar Hasta lágrimas de sangre Porque vas a cosechar Lo que tú mismo sembraste No supiste ser un hombre Ni siquiera el consuelo De que fuiste un buen amante Como gotas de lluvia A caer la tarde Lágrimas en tus ojos se ven Porque pronto, muy pronto me iré Como olvidar tu cuerpo Y tu linda cara Cosas que yo nunca olvidaré Y en mi mente siempre llevaré La historia de nuestro amor se ha terminado Y yo seguiré de ti enamorado La historia de nuestro amor se ha terminado Y yo seguiré de ti enamorado Te voy a amar Te voy a amar He esperado tanto tiempo Este preciso momento Te voy a amar Tranquila tú Déjame volverte loca Con mis manos y mi boca Llenas de amor Yo sé muy bien Que también tú me deseas Y que quieres que yo sea Quier te haga mujer Escucha bien Nuestros corazones hablan Nuestros cuerpos se reclaman No hay más que hacer Déjame beberme poco a poco Cada doce gotas de tu miel Que también me estoy volviendo loco Cuando estoy adentro de tu piel Abrázame Bésame Y si quieres muérdeme Que no siento ningún dolor Y te sigo dando mi amor He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo Y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón De que a mi corazón Le negara sus besos Por donde quiera que voy Yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Y yo la sigo amando Buscar La sigo adorando Buscar La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Buscar Sus piernas caricias Buscar No puedo dejar de pensar en su amor Para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar Extraño su presencia Buscar Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo ¿Qué habrá sido de ti? ¿Quién te robará el sueño? ¿Quién será ahora tu dueño? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién recorre tu cuerpo? ¿Quién te ofrece el mundo entero? ¿Quién es loco por ti? ¿Quién me sustituye a mí? ¿Quién? ¿Quién con sus palabras La calma tu alma? ¿Quién? Llegó a conquistar Esa cumbre anhelada? ¿Quién? ¿Quién pudo tomar Tu corazón? ¿Quién? 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 ¿Quién supo encender La luz de tu pasión? Dímelo, ¿quieres? Ya me chamaca no me le quiere hablar Porque yo soy un chico modernizado Ella me dice que no irá al altar Porque su madre así se lo ha ordenado Y es que mi suena no me puede ver Porque yo soy chico de la nueva onda Si ella se enoja, ¿qué le voy a hacer? Puede vestirme a la nueva moda Yo uso camisetas Tampalón floreado Matalón vaquero Bien abrotado Zapatas de charol Para andar fluyado Cabello largo Pero bien peinado Hoy por la noche la invité a bailar Mi gran amor yo le quiero declarar Llegué por ella en mi lindo Cadillac Pero su madre nos quiere acompañar Y es que mi suegra no me puede ver Porque yo soy un chico modernizado Soy un ranchero muy romántico De taconazo, de cumbia y rock and roll Yo uso camisetas Tampalón floreado Patalón vaquero Bien abrotado Zapatas de charol Para andar fluyado Cabello largo Pero bien peinado Pero bien peinado Desde que te conocí Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti Y sin dulce a mi vivir Con tu presencia Ahora vivo muy feliz Porque ya te tengo aquí Pero gracias al Señor Por tu existencia Porque ya te tengo aquí Ya no volveré a tufrir Siento aire de grandeza Casi siento la cabeza Y es que loco estoy seguro Como nunca te lo juro Y hasta me siento por ti El Rey del Mundo El Rey del Mundo El Rey del Mundo El Rey del Mundo Quiero saber si tú mi amor, me quieres como yo Ya te entregué mi corazón y nada sucedió Quiero saber si tú mi amor, me amas como yo Resiento que al oír tu voz, se acaba mi temor De nada sirve que me quieras en silencio Si no me dices yo jamás voy a saberlo Que no sepa yo, no tu pensamiento Déjame saber, no quiero estar con esta duda en mis adentros Quiero que ya me digas tus secretos Déjame saber, quiero enfrentarme cara a cara con mi suerte Quiero saber que gano confiarte Yo sé por qué tú me buscas Yo sé por qué tú me quieres Yo sé por qué tú me buscas Yo sé por qué tú me quieres Y aunque te pretenden muchos A mí siempre me prefieres Y aunque te pretenden muchos A mí siempre me prefieres Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Porque lo que más te gusta Lo tengo yo ¿Por qué lo que más te gusta? No tengo yo Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Y quieres que te dé Y quieres que te dé Y quieres que te dé Pero no se va a poder Aquello que a ti te gusta Lo tengo yo Lo que te da sabrosura Lo tengo yo Lo que a ti tanto te gusta, lo tengo yo Aquello que a ti te gusta, lo tengo yo Es lo que tanto te gusta Amor, piénsalo bien Él o yo Si tú me cambias, tendrán que cambiar Mis actitudes contigo Pero no puede seguir como está Tu relación con mi amigo Él te promete un gran bienestar Yo te prometo cariño Es necesario acabar de una vez Con este juego prohibido ¿O te quedas con él o te vienes conmigo? ¿Por qué no aguanto más este amor compartido? ¿O te quedas con él o te vienes conmigo? ¿Por qué no aguanto más este amor compartido? ¿Por qué no aguanto más este amor? ¿Por qué no me dejas ahora? No seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que no aguanto más este amor Eres tú Eres tú Eres tú quien me puede ayudar O me condena Eres tú quien me puede ayudar Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú quien te vienes conmigo Eres tú quien no puede ayudar Eres tú quien me tiene enamorado Eres tú quien te Andrew Qué coincidencia estar ahí Cierrando el paso de una lágrima Era evidente, eras feliz Yo me tuve lastimada Amada mía, dulcera Mi gran amor, mi niña animada Date la vuelta y óyeme O tu, o nada Quédeme hoy no seas mala Mira que no puedo esperar Piensa que mi vida se acaba Si no me quieres amar Como el amor que te ofrezco Tal vez nunca lo tendrás Piensa en noches tan tristes Y acaba con mi soledad Piensa en cuanto te quiero No hay razón pa' esperar Aprovechemos el tiempo Esta noche es para amar Creo que también tú me quieres Lo veo en tu lindo mirar Desafuemos sentimientos Y amémonos con libertad Amor, desesperado amor Que no pudo acabar Con días, ni con meses, ni con años Ay, ay, ay Amor que va pegado Como ven al corazón Amor que se antepone a mi razón Amor, desesperado amor Amor, desesperado amor Amor que en sueños van A visitar tu cuerpo Que hoy en otro lecho está Amor, desesperado amor Digno de compasión Amor que se antepone a mi razón Amor, desesperado amor Amor, desesperado amor Que siento yo por ti Amor que hasta la tumba Llevaré dentro de mí Amor, desesperado amor Que un día me va a matar Amor, si no te veo regresar Amor, desesperado amor Cumbia No me dejes No me dejes Estas lágrimas son de dolor Por ti, mi amor Ay Hasta el cielo lloro Hasta el cielo lloro Al mirar tu partida Muy poco te importó Muy poco te importó Saber que te quería Yo no entiendo el amor Pues cuál es la razón Si produce dolor Porque se fue Pisotea tu honor Se marchita una flor Siento en mi corazón Un gran dolor Yo no entiendo el amor Pues cuál es la razón Si produce dolor Porque se fue Pisotea tu honor Se marchita una flor Siento en mi corazón Un gran dolor Siento en mi corazón Siento en mi corazón Siento en mi corazón Éramos cuatro distintos e iguales Junto a la fogata Mientras que afuera pasaba el invierno Uno soñaba con huesos eternos Otro con pájaros de terzo pelo Y tú y yo Nos amábamos Éramos cuatro uno para todos Todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso Y habló al oído de algún paraíso Tú le creíste y nos dijiste Adiós Y nos quedamos solos Y nos quedamos solos El perro, el gato y yo Solos El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bajo la luz De la luna Más solos El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que la soledad ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución No sé Cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte Y yo Quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Si es de mi mente Tú estás Siempre en mi mente Cómo hiciste Tú Para olvidarme Ajá Ayúdame a olvidar En mi mente Siempre estás Siempre tú Tú, tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución No sé No sé No sé Cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte Y yo Quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Cuando cierres los ojos Y te vas a dormir Hasta escucho los latidos de tu corazón Puedo oír las cosas que tú vas a soñar Abres tu corazón y dices la verdad Tú dices que me quieres Y que me necesitas Y dices que me amas Y yo sé que es verdad Pues lo dices al soñar Oír tus secretos al dormir Sé que no puedes mentir Oír tus secretos al dormir Sé que no puedes mentir Oír tus secretos al dormir Sé que no puedes mentir Oír tus secretos al dormir Sé que no puedes mentir Música Hoy llegué tarde a la cita, no lo pude evitar El trabajo y con la prisa, pero al fin pude llegar Ella me estaba esperando, y llorando me contó Mis padres ya me advirtieron que tengo que estudiar Ya no podemos seguir así, ya no te puedo más Eso me dijo a mi, que triste me quedé, no podía contestar Y si así lo quieres tú, no me puedo negar Por tu superación, te tengo que olvidar Música Y llorando me contó, mis padres ya me advirtieron que tengo que estudiar Ya no podemos seguir así, ya no te puedo más Eso me dijo a mi, que triste me quedé, no podía contestar Me marcho por amor, no puedo interferir Por tu superación, hoy me tocó sufrir Música 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 Música